Hola chicos, buenos días. Estamos de vuelta con el trabajo por medio de estos videos. Y bueno, hoy es la sesión número 4 de esta quincena y hoy es lunes 17 de mayo, ¿ok? Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con la obra de teatro que ustedes van a escribir. Acuérdense que yo les dije en las clases de la semana pasada que ustedes tenían que tener un proceso, ¿ok? Porque no es fácil escribir una obra de teatro. Entonces, si a ustedes quizás se les está haciendo lento el proceso, pero es algo que debemos de llevar paso a paso porque les digo, o sea, no es algo sencillo, es algo difícil, ¿ok? Entonces vamos a tratar de hacerlo por partes y vamos a tratar de hacerlo pues bien, bien hecho, ¿ok? Para que a la hora de que ustedes me entreguen la obra de teatro tengan la menor cantidad de errores posible, ¿ok? Bien, en esta ocasión es un video único porque les voy a explicar nada más lo que van a hacer, ¿ok? Dice que el alumno elija e identifique uno. ¿Cuántos personajes tendrá su obra? Y número 2, ¿cuáles serán sus nombres? A mí aquí me faltó agregarle cuántos son los personajes. Son 1, 2, 3, 6, son... sí, a ver, no son... sí, maestra 1, maestra 2 y maestro 1, ¿ok? Son 3 personajes, 6 o 9, y 6 son 12, ¿ok? Entonces 12 personajes, le voy a poner aquí, 12 personajes, ¿ok? Y me faltó agregarle ahí. Entonces yo, en mi obra va a haber 12 personajes hasta ahorita, hasta el momento, hasta lo que yo estoy pensando de qué más o menos se va a tratar mi obra, tengo hasta ahorita 12 personajes. Ya les puse nombre, ¿ok? Me inventé los nombres, obviamente. Mis 12 personajes son los siguientes. Va a ser la maestra número 1, que se llama Juana, la maestra número 2, que se llama María, el maestro número 1, que se llama José, ¿ok? Y voy a necesitar en mi historia, en mi obra de teatro, 6 alumnos, que los alumnos son Pedro, Luis, Roberto, Carlos, Berenice y Anaí, ¿ok? Yo los puse así porque se me ocurrió, pero pueden ser a lo mejor por las mujeres, por los hombres o variado, ¿ok? Como ustedes decidan. Y voy a utilizar también dentro de mi historia, 3 padres de familia hasta el día de hoy, ¿ok? Porque quizá como yo vaya avanzando en mi obra, pues voy a necesitar a lo mejor la intervención del director de la escuela, por ejemplo, ¿ok? O de una persona que donde yo vaya a imprimir, entonces también debe de ser un personaje, ¿bien? Entonces hasta ahorita llevo estos 3 padres de familia, que sería la señora Esther, la señora Guadalupe y el señor Miguel, ¿ok? Esos son los que yo tengo pensados, esos son los que yo ya tengo como, como yo ya ideé mi obra, cómo va a estar más o menos, cuál va a ser la historia, que si a lo mejor la maestra 1 va a reportar al alumno que no está haciendo las cosas, la maestra 2 se va a comunicar con él, el maestro 1 va a hablar con él por teléfono, con los padres de familia del alumno, sus compañeros lo van a tratar de apoyar, o sea, esa ya es mi obra, ok, yo ya tengo más o menos de qué se va a tratar mi obra, yo ya tengo la idea de lo que yo voy a describir, pero ustedes necesitan ahorita ponerse a pensar y ponerse, digo, parece fácil esta situación, pero no es tan sencillo, ¿no? Porque tienes que empezar a pensar más o menos toda la trama de tu obra para que tú vayas decidiendo tus personajes, y además pues poniéndoles nombre, que tampoco es tan fácil, ¿no? Yo sí me tardo en ponerle nombres. Entonces, esto es el trabajo del día de hoy, les digo, parece sencillo, pero la verdad es que no es tan sencillo, ¿sale? Entonces, espero que hayan entendido, espero que no tengan ningún problema en realizarlo, y pues cualquier cosa estamos en contacto, ¿va? Nos vemos el día de mañana, pórtense bien y cuídense mucho. Bye.